El derecho a la información ha sido elevado a rango constitucional, no lo olvidemos, y prácticamente todo el mundo se incorpora con un derecho humano fundamental. Hay que aclarar, porque aquí se viene a defender esa opacidad, otra vez en aras de la autonomía, que no se trata de una fiscalización de fondos por parte del Estado, porque se violaría la libertad efectivamente y la autonomía sindical y se atentaría contra los criterios establecidos por la OIP. La propuesta en el artículo 373 propone que esa revisión de cuentas sea en los términos que establezcan sus estatutos. Decía el Senado Romo, pues definamos qué es revisión de cuentas. Permítanme, Senado Romo, definírselo. ¿Por qué no se violenta la autonomía? Porque la revisión de cuentas es la información de un ejercicio pasado, de un hecho que ya ocurrió. Es distinto que se estuviera planteando que se involucran.